No te quiero atrasar, no te quiero atrasar Parecería justo que a ti creces también Cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien Teniéndote tan cerca no conozco el olor La parte de atrás de tu cuello Te veo en tres minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo y necesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te ha decidido ante los santos prohibidos Si tú sientes lo que siento aprovechemos el momento No tengo que hablar, no tienes que hablar Por una medianoche mágica ¿Cuánto te atreves a arriesgar? Sé que tienes tu vida muy lejos de la mía Este es hoy un momento, nada más Si papadeas ya no estás ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver!